La Cantinflada de la Semana ¿Qué tan informada está María Josefa Coronel que hace este tipo de preguntas? Escuchemos ¿Usted cree que un médico... Usted es médico, ¿verdad? Sí, usted es periodista No, yo soy abogada, fíjese Ah, qué gusto Sí, bien Un gusto, doctora Este... Sin palabras Usted es periodista No, yo soy abogada, fíjese Ah, qué gusto Sí